Oración a la Santa Muerte para amarre muy fuerte y efectivo para mujeres. Por las lágrimas derramadas por María y su amor por Jesús, te pido, Santa Muerte, que dirijas en esta hora y en este santo momento, por los sagrados latidos de mi corazón, los pies de, di su nombre y apellidos hacia mí, que donde quiera que esté busque encontrarme, atraigo su espíritu vivo en esta hora y en este santo momento, Santa Muerte te pido en mi nombre, di tu nombre y apellidos. Que amarreza, di su nombre y apellidos. A mi vida, para que al final sea definitivamente y solamente mío. Que, di su nombre y apellidos. No desee estar con nadie más que no sea yo, que solo desee mi cuerpo, que me pertenezca siempre, durante la noche, durante el día. Que no beba, no coma, no escuche, no hable, no cante a menos que sea en mi presencia. Que mi recuerdo se mantenga en su mente desde que sale el sol hasta que sus ojos se cierren al dormir, que en sus sueños solo esté yo. Mi amada niña blanca, mi adorada Santísima Muerte, te pido que uses tu poder para alejar a, di su nombre y apellidos. De cualquier otra dama que quiera quitarlo, que si tiene ojo que no las vea y si tienen manos que no lo toquen. Que su espíritu en cuerpo solo sea para mí, lo quiero amarrado, humillado, dependiente de mí. Quiero verlo loco, loco por mí. Di tu nombre y apellidos. Di su nombre y apellidos. Te ordeno que me desees a mí, di tu nombre y apellidos. Que solo encuentres la felicidad en mí, como si yo fuese la última persona viva en el planeta. Quiero que su alma y su corazón estén llenos siempre de mí, te pido hoy en tu nombre, Gran Reina Santísima Muerte. Que florezca como en la primavera el sentimiento de amor en, di su nombre y apellidos. Que día tras día no encuentre tranquilidad si no es a mi lado, que comience a amarme y que nunca se olvide de que yo soy su único amor. Te pido en este instante que piense en mí, solo en mí, que yo, di tu nombre y apellidos. Sea su mujer, su amante y su amiga, que me perciba como si yo fuese la única persona del mundo, que, di su nombre y apellidos. Venga hacia mí ya, corriendo, lleno de amor y de esperanza, que nunca tenga sosiego si no es a mi lado, que venga a buscarme y que lo haga ya, que vuelva a mí, siempre a mí, Santísima Muerte. Te pido que me traigas a, di su nombre y apellidos. Humillado, manso, que me ame como yo lo amo, que me desee como yo lo deseo, yo soy su amor, su único amor, por toda la eternidad. Yo te agradezco con el corazón tu ayuda, Santísima Muerte, yo te amo. Prometo llevar tu nombre conmigo siempre, tú, mi amada niña blanca, siempre en mi corazón. Quiero que me regreses a mi amado y que lo hagas hoy, me entristece que no esté, me entristece su desánimo. Quiero que él olvide, de una vez y para siempre, otros amores que cree sentir. Te pido, mi poderosa niña blanca, que vengas en mi auxilio y apartes de él a otras mujeres, que las olvide para siempre y entienda que yo soy su único amor. Nada nos podrá apartar. Di su nombre y apellidos. Di tu nombre y apellidos. Juntos siempre hasta el final. En esta vida y en la que viene, nos vamos a reencontrar. Tú, Santa Muerte, nos vas a ayudar a terminar juntos. En esta vida nos vas a ayudar. Quiero que, di su nombre y apellidos. Solo esté conmigo. Que cualquier mujer que esté a su lado, se aburra con él. Que se estrese, que peleen, que se odien, que se aborrecen. Que se repelan, que la rabia sea parte de cada uno de sus encuentros, que la trate mal y nunca pida disculpas, para que esa mujer salga corriendo de la vida de mi hombre. Que todo termine y solo quiera encontrar refugio a mi lado. Que, di su nombre y apellidos. Con otra persona diferente a mí solo se sienta humillado, avergonzado y solo. Que venga a mí, solo a mí, y se sienta feliz. Que venga, di su nombre y apellidos. A mí, que me pida amor y perdón. Que no quiera andar con nadie que no sea yo. Que día y noche solo piense en mí. Oh, linda y poderosa muerte. Que nadie, ni sus amigos, ni sus familiares, ni sus conocidos, ni sus compañeros, sean más importantes que yo. Que solo viva para hacerme feliz. Que cuando no hable conmigo, me extrañe mucho. Que venga hoy vencido a mis pies. Usted, mi adorada niña, es una fuente poderosa de amor. Trae a mí a ese hombre vencido a mis pies. Que no quiera estar con nadie que no sea yo. Que, di su nombre y apellidos. Venga corriendo. Que venga ya, humillado, derrotado, vencido, arrepentido. Que venga enamorado, totalmente entregado y dispuesto a hacer todo lo necesario para servirme. Que, di su nombre y apellidos. Venga adorándome. Que sea su única reina. La única mujer de su vida, que sin mí a su lado, no pueda estar. Y que nunca más tenga deseos de abandonarme en esta vida y en la siguiente, atrapado para siempre su espiritual mío. Linda y poderosa niña blanca. Santísima muerte. Que gozas de gran poder. Sin barreras. Te pido que impidas que otra persona me lo quite y haz que me ame locamente. Te pido que desees ser mío, que quiera unirse a mí. Que el nombre de, di tu nombre y apellidos. Y el de, di su nombre y apellidos. Siempre estén juntos por el resto de la humanidad. Deseo desde este momento que él solo sea para mí. Que tenga pensamientos gentiles, llenos de bondad. Que solo me quiera y me desee a mí, por el resto de la eternidad, él y yo un solo ser. Quiero que, di su nombre y apellidos. Me quiera de verdad y me quiera mucho, que desee por siempre casarse conmigo y tener hijos conmigo. Quiero que usted, mi dama amada, haga que él se aleje siempre de cualquier mujer, que podamos ser felices. Solo es él y yo. Quiero que sienta una atracción muy poderosa por mí. Mucho deseo sexual, que siempre quiera hablarme, llamarme, escucharme, mirarme. Que sienta gran nostalgia si no está junto a mí. Que sufra y que no aguante estar sin mí. Que quiera verme y amarme hasta el final. Ayuda, mi niña blanca. Solicito tu poder para susurrar al oído de, di su nombre y apellidos. Las siguientes palabras. Tú, si tú. Di su nombre y apellidos. Ven a mí, llámame, que siempre te atenderé. Enamórate de mí. Yo me enamoré de ti. No te resistas a nosotros. Tú y yo no somos uno solo, y estamos destinados a estar juntos para siempre. Di su nombre y apellidos. En este momento comenzará a dejar a un lado todo lo que lo aleje de mí, que no se resista. Invoco en mi ayuda a los ángeles Gabriel, para que le anuncie al oído que me ama, Miguel, para que saque a cualquier espíritu del mal que quiera atacarnos, Rafael para que sea la luz en mi tiniebla. Hago esta oración para ti. Con mucha fe, mi amable muerte, sé que todo lo vas a lograr, Santísima Muerte. Amén. Rezar un ave María, un Padre Nuestro y un Gloria para sellar el amarre. Hacer la oración y los rezos nueve días seguidos, comenzando el primer domingo del mes a medianoche, cuando acaba el día del Señor. Encender dos velas negras al comenzar la oración, y apagarlas cada día al terminar los rezos. Entre las velas se coloca un cenicero con un cigarro, junto a este una botella de perfume destapada y unas flores o pétalos de color rojo, estas serán las ofrendas. Entre las velas